La cantante Silvana Ibarra hace 20 años fue considerada como la mujer más deseada del Ecuador por 7 años consecutivos. El presentador Carlos Luis Morales en sus redes sociales recordó una sesión fotográfica donde ambos eran los más codiciados de la época. Silvana nos recordó momentos del boom que fueron en ese tiempo. Bueno y también la más deseada casi por 7 años consecutivos. Fue una etapa maravillosa, realmente éramos auténticas, creo yo, las artistas de esa época, aunque ahora también, pero en la mayoría de los casos yo creo que uno tiene que ser como es. Yo creo que esa fue la parte en la que pude llegar al público, siendo como soy, como soy. La portada de Carlos Luis fue todo un boom, todo un éxito y hay una de las fotos que está dentro, la que estoy cargada. Yo no me quería bajar de ahí por si acaso, que no escuche a Pacheco. No escuche a Pacheco porque se pone celoso y no la dejan entrar a la casa. No, no, en ese tiempo de pronto no los vincularon por esas imágenes porque eran dos personajes muy queridos, bueno hasta la actualidad, pero en aquella época eran el boom. Eran los más deseados y no pusieron como título los más deseados, sino los más codiciados. Ajá, exactamente. No, bueno, yo creo que la gente empezó a decir sí, que eran amantes o que eran enamorados o que se iban a casar por la entrevista de adentro, ¿no? Por ejemplo, era como que si éramos pareja, ¿qué haríamos? ¿Dónde nos iríamos de luna de miel? ¿Dónde la llevarías de luna de miel? Y cosas así, ¿verdad? Entonces se montó a ese tema, ese tema que si fuésemos nosotros enamorados o nos casáramos, ¿a dónde me llevarías de luna de miel? Solo eran especulaciones, cosas que se podían dar, nada de la realidad. No, así es, así es como te digo. No les jalaban la oreja. No, sí estaba dirigiendo él la fotografía. Claro, y Sandra también, pues, la esposa de Carlos Luis. No, Gustavo, en ese sentido, no. No es celoso. No es celoso. No es que anda diciéndole, por favor, bájate el vestido, no quiero que te vean las piernas. No, más bien él quiere que enseñe. Sí. Orgulloso de lo que tiene, él sabe lo que tiene. Además que si no me deja, no, pues no me moleste, ahí sí que no me moleste. Para el club de la mañana, Auras. Para el club de la mañana, Auras. Para el club de la mañana, Auras.